Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario desde Televida Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. La Iglesia celebra hoy la Feria o Memoria Libre de San Clemente I, Papa y Mártir o Colombano Abad. Oremos por los siguientes difuntos. Fegito Novoa, Gerardino Ramírez, Juana Agripina Gómez, Giovanni Contrera, Basilio de la Cruz. Por los difuntos de la familia Fortuna Toribio, Alicia Guerra. Intención especial por la actividad arquidiocesana, un paso por mi familia 2024. Con fe de que nos encontramos con Jesús, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo Padre Rino Natal, acompañado del diácono Rafael Martínez. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría. Para ti, para mí. El Padre está pasando por aquí. El Padre está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la alegría. Para ti, para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunidad del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, vamos en esta Eucaristía, pidiendo el perdón y la misericordia de Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercederán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos. Oremos. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis. Dios le habló a Juan y dijo, aquí están dos testigos míos. Estos son los dos olivos y las lámparas que están en presencia del Señor de la tierra. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Me fue dicho a mí, Juan. Estos son mis dos testigos, los dos olivos y los dos candelabros que están en la presencia del Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, echarán fuego por la boca y devorarán a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el cielo de modo que no llueva mientras dure su profecía. Tienen también poder para transformar el agua en sangre y herir la tierra a voluntad con plagas de toda especie. Pero cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante tres días y medio, gente de todo pueblo y raza, de toda lengua y nación, contemplará sus cadáveres y no permitirá que él esté en sepultura. Todos los habitantes de la tierra se felicitarán por su muerte, harán fiesta y se cambiarán regalos. Porque estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la tierra. Al cabo de los tres días y medio, un aliento de vida, mandado por Dios, entró en ellos y se pusieron de pie en medio del terror de todos los que le oíían. Oyeron entonces una voz fuerte que les decía desde el cielo, suban aquí. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcanzar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cantico nuevo. Tocaré para ti el alba de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salva a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. El evangelio está tomado de San Lucas. Aquí se nos presenta la discusión de Jesús con los saduceos acerca de la creencia de la resurrección. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Bendito el Señor, toda la tierra, porque Él es nuestro salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, Cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús le contestó. En esta vida, hombres y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de la divina futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios. Porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, Maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, el salmista nos dice que bendito el Señor mi roca. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. La pregunta es, ¿qué tipo de pelea que el Señor nos da la fuerza? Yo creo que en este día, el Señor nos invita a pelear, a combatir, para conseguir la resurrección, la vida eterna. Y podemos ver en este evangelio, había una discusión entre Jesús y los saduceos. Los saduceos no creyeron o no creen en la resurrección. Y por eso preguntaron esa pregunta muy tramposa, ¿no? Para poner a Jesús en prueba. ¿Quién se va a casar con esa mujer después de la muerte? Dijo Jesús, en el mundo de los vivos, en la resurrección, los hombres no se casan. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son como ángeles. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es Jesús diciendo a esta gente, ¿por qué tienen que preocuparse lo que está sucediendo en esta tierra? ¿Por qué no se preocupen de la resurrección? ¿Por qué? Porque esa vida eterna, la resurrección, son para aquellas personas según, digamos, según el corazón de Dios, según lo que Dios juzga, según lo que Dios conceda esa resurrección. Y podemos sacar una conclusión de que para tener esa resurrección no es para todos. ¿Qué es lo que dijo Jesús en este evangelio, esta resurrección? Decía, esta vida, hombres y mujeres se casarán, pero los que sean juzgados, dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Y hay que pelear para tener esa vida eterna, para tener esa resurrección. Y San Juan claramente nos dice hoy, nosotros nos invita a ser testigos de quién? De Cristo. Testigos de Cristo. Ser profeta. Nosotros sabemos bien cuál es la tarea de los profetas, anunciar y denunciar. Y sobre todo denunciar. Y podemos escuchar en esta primera lectura, el libro de Apocalipsis, donde esta gente no le gustaba para nada esos testigos de quién? De Dios. Y por eso los mataron. ¿Cuántos días? Tres días y medio dejaron ahí en la calle. Y podemos ver en este mundo de que hay muchas personas, profetas, murieron a causa del reino de Dios. A causa de esta vida eterna. ¿Por qué? Porque denunciaron las cosas malas. Y esas personas que están haciendo las cosas malas no les gustan para nada cuando un profeta, un hombre de Dios, les denuncia, les habla, les critica. ¿Qué es lo que hacen? Eliminar a esas personas de este mundo y ahí pueden vivir tranquilamente con sus cosas. Pero un mensaje de esperanza de San Juan dijo, oye una voz del cielo y decía, suban aquí y subieron al cielo en una nube en la vista de sus enemigos. ¿Quiénes son esas personas que subieron al cielo? ¿Los testigos de quién? De Dios. Los profetas que preocupaban por la vida eterna, que siempre se preocupaban por la resurrección. Vamos en esta Eucaristía pidiendo al Señor que nos conceda este don de luchar, de combatir para la vida eterna, para conseguir la resurrección de entre los muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a presentar al Señor nuestras intenciones y a cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que proclamemos con alegría y convicción nuestra fe en la resurrección en Jesucristo, el Dios de la vida y en la vida eterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la iglesia que avanza por este mundo, buscando la ciudad futura y permanente, para que congregue en la unidad y el amor a todos los cristianos y sea sacramento visible de salvación para todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poderosos de la tierra, para que el Señor les conceda su espíritu, para que con justicia administren los bienes de la tierra, favorezcan a los pobres y necesitados, trabajen por la paz y no caigan en la tentación del poder y la ambición desmedidos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias, para que, viviendo en la unidad, el amor y la fidelidad, sean lugar privilegiado de evangelización y de transmisión de los valores eternos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están enfermos y ven acercarse el fin de sus días en esta tierra, para que experimenten la fuerza de Dios, pongan en él su confianza y sean acogidos por su misericordia en la gloria eterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que creemos que Jesucristo resucitó y que nos resucitará en el último día, para que con nuestra vida demos fe de nuestra esperanza y adelantemos la llegada del reino de los cielos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones, lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor que pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo me pongo en tus manos Señor pongo en tus manos la duda y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tu Señor las cambiarás en alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor oren hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor es ayuda de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia con sereno Señor que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria cantando a una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, bendición a los bendiciones, bendición a los bendiciones, bendición a los bendiciones. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria y su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección en la manera especial de los que hemos presentado en esta Eucaristía. y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, hallados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo compartan un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Oración de comunión espiritual de San Alfonso María del Ligorio Jesús mío, creo firmemente que está en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubiese venido Te abrazo y me uno a ti No permita que me aparte de ti Amén Vuelvo de Cristo Vuelvo de Cristo Vuelvo de Cristo Vuelvo de Cristo Que cuando me tocas tu fuego me quema Que cuando me tocas tu fuego me quema Yo escucho tu voz Yo escucho tu voz Que cuando me miras Tus ojos penetran Llegan a mi alma Yo soy tu amor Ay, 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 ay Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio, Señor? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús Jesús Oremos Oremos. Después de recibir el don sagrado y el sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecimiento al reverendo Padre Rino Natal y al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la Palabra y a todos ustedes. Gracias por su asistencia y su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, el proyecto de Televida, la caminata, un paso por mi familia, en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con su espíritu, que la bendición de Dios misericordioso el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, alábalo que Él vive, alábalo, alábalo que Él vive, alábalo, alábalo que Él vive. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma.